Espera, frená No, 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 la ola que nos da Y ahora doblá a la derecha Y anda por la derecha Ahora doblás No Dejá que pase el colectivo Ya entiendo por qué los papás se ponen nerviosos ¿Vos sos un pelotón? Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, estamos en un nuevo video Ay, 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 ay Le vamos a enseñar qué peligro que vamos a hacer Qué peligro lo que vamos a hacer Hoy le vamos a enseñar a nuestro querido hermanito Faustino Vob me presento Ya te conoces se hace la que no me conoce hoy voy a aprender a manejar para pregunta qué pasa si chocó fuera yo traje el registro todo yo soy como el encargado acá porque estemos siendo esto primero igual o sea siempre quise tener un hermano mayor para que me enseñe a manejar porque papá viste que los padres no tienen tiempo se enojan no tienen paciencia vamos a arrancar la seguridad ante todo pregunta cuál es el embriague es el de la izquierda en el medio no el del medio es el acelerador mentira muy bien está muy atento el alumno el de la derecha es el acelerador el nitro donde está arranca vamos ok no me vas a explicar o sea toca adivinar piso el embriague no lo tiene que pisarlo listo ya está aprendido el auto bien ahora piso el embriague meto primera muy bien dale con fuerza vamos con actitud ahí metió para 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 mira eso que se ve ahí que significa lo rojo señor no para punto muerto espacio pendejo ahí está en primera y ahí hoy no sos un porro me puso a reverso me voy a matar eh me quiero ir despacito eh no me quiero ir en serio no me quiero ir a la esquina ahí está no no está en tercera eso es primera hombre hijo de tigre hijo de tigre muy bien muy bien ya soltaste el embriague si ahora para para ya te la tengo que pasar a segunda no pero si va para listo no 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 me que eres peor jajaja y ahora acabamos en primera jajaja venada pero pobre puta puero jajaja yo te lo digo en serio me quiero bajar soltó despacito 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 y ahora se le hace un poquito seguí derecho listo pasaste el semáforo ay dios soltale embriague soltalo 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 no mas despacio ok ok pero vos sos un pelotudo no boludo mas despacio si ya se pero viste soltalo soltalo yo soy muy bueno manejando yo te quería enseñar a estacionar hoy ni en pedo hoy hasta ahora no no osea no no probas por ahora la nota cual es un 3 apretá un poquito el acelerador apretá un poquito el acelerador listo ya estás en segunda cuando llegamos a mitad de esquina punto muerto pones ¿Punto muerto? si ves si vas ahí en punto muerto no se que no se cuanto cuando te da cuenta de aeronave de nadie pones embriague pones segunda ahora ya no pones primera porque fregaste mucho deja que pase el colectivo Fausti deja que pase el colectivo no no la bola que nos da y ahora dobla a la derecha anda por la derecha ahora doblas no moto muerto ya entiendo porque los papas se ponen nerviosos sos un pelotón esta en primera pones punto muerto yo te paso los cambios un toque acelerá un toque sin mete embriague mete embriague frena embriague vamos para embriague pero embriague no vamos a terminar el video vamos a llevar a Martina a casa se va a bajar y vamos a hacer el video Martina dice que terminemos el video acá yo no quiero boludo la estoy pasando mal algunos centímetros más tarde chau suerte por favor cuidado y llevame una calle que no haya nadie ah eso también ahora se te ocurre pelotudo bueno Martina estaba muy nervioso vamos ahora a intentar nuevamente de sismar ya no tenes a alguien que te ponga nervioso primera muy bien mmm segunda cuidado siempre quería hacer la hechice de wey cuidado 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 con que con que con todo fíjate no quiero voltear che bien Fausti uy te corre que me va esta mal no ves ese ruido si ahi es el segundo para pasa la moto sin el casco con una chica chiquita muy mal vos que tenes cerebro usa siempre casco hay un auto así que tirate para la derecha que te pase andas despacio punto muerto allá cada punto muerto y andas frenando 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 ostia me estas codiendo si pero ah de verdad te pregunto te digo frenar frenar amigo no segui derecho ay dios mio por que no puedo meter bien tercera no porque estas veniendo como el otro si el motor no te esta pidiendo tercera ahi estas en tercera frenando en tercera es una locura frenar en tercera no estaba en punto muerto no estaba en tercera me va agarrar un paro cardiovascular ahi tened cuidado con la señora esto es una avenida asi que punto muerto ya no esta en punto muerto como que no y ahi se tabo como que no esta en punto muerto no esta en punto muerto Faust vos tenes que sentir el motor tenes que sentirlo cuando vos frenas te hace una resistencia es porque esta en cambio que vas a hacer no no doble yo te dije que dobles no pero tengo una unta atras listo ah cordoneamos tranca que pasa si un conductor se te cruza mal que le decis hijo de puta nooo no 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 yo te enseñe eso no 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 como buen conductor no puteas vos callado el que esta mal es el ahora si vos estas mal que haces si bueno yo ahi pido disculpas muy bien estas en tercera si lo sentiste al motor forzado entonces vamos a segunda volvemos a segunda entonces este rapido muy rapido resulta lo vamos a dejar atrás del tacho de la otra cuadra osea ahi te esta pidiendo tercera gritos si pero no habia visto la flechita por eso por eso que estaba atento a la flechita bueno pegamos ta sacamos las llaves estamos para sacar el registro no estas para sacar el registro estamos para sacar el registro no no pudimos practicar este acionamiento me parece que todavía no estas para practicar este acionamiento esto es un chufo no 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 en serio que no este de sal y no se piel sencilla piel sencilla bueno bien aprobe con un 10 no aprobaste aprobe con un 10 de hecho desaprobaste y vas a tener que venir a a recuperar no vamos a seguir porque te noto un poco hoy abrumado con lo de Martina no como que te quedaste mal Martina me puso nervioso eso es una realidad de hecho se fue Martina y que pisteé como pisteaste como un campeón pero te falta todavía hay errores básicos que no podemos cometer primera vez ojo los cambios a practicar cambios y lo que practiques si se va a salir en una metiste una doblada muy cerrada zarpada gordonier en una zarpada no pero yo estoy practicando para el rally cuando vaya la camioneta es una camioneta entonces cuando la llegue a los medanos boludo tengo que ahora habría que chequear que la rueda no este pinchada esto es así hay que aprender la próxima clase vamos a grabar también vamos a recorrer juntos el camino de Fausti como conductor nos vamos a capital autopista eso falta eso falta falta bueno loco nos vemos a todos vayanse vayan a cagar por otro ellos no tienen la culpa que manejen como lord no 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 dame las llaves gente muchas gracias por el video espero que les haya gustado díganos en los comentarios que otros videos quieren díganos también si van a acompañarlo a Fausti esta aventura de aprender a manejar si para ustedes puede sacar Fausti el registro o no y espero que este vehículo tal y lo que formamos no se corte jaja quisiera que es lo tuve papija de mierda pruébame juli puta fervo tv que onda jaja suscribite jaja fervo tv ah suscribite esta bien este mes esa respuesta esta mal pero que estupido fervo estas perdido ok 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 consola ver chico chico árika 潮 qu te 오 chico dad hot gel ior